Hay algo que une a Silvia Tortosa con Judy Garland. Dorothy en una versión teatral del Mago de Oz fue el primer papel de la actriz catalana. Yo empecé muy joven y empecé teniendo que luchar muy duramente. Poco después debutó en el cine. Espero no molestarles. Películas como Pánico en el Transsiberiano, La Chica del Molino Rojo o Toby marcaron una carrera que dedicó además a la música, al teatro y a la televisión. Ahora necesito seguir creyéndola. Ahí la tienen en Curro Jiménez o en Hostal Royal Manzanares. El programa Aplauso la convirtió en uno de los principales rostros de televisión española. Considerada una musa del destape fue mucho más que eso. También llegó a dirigir. Muñequitas lindas lleva su firma. Poco le quedó pendiente a un artista que desde muy joven soñó con un mundo de fantasía. Este cuento se ha acabado. Con el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!